Hola, soy la profesora Gabriela Autori, Español con la Banda, y nuevamente te den la bienvenida a nuestro canal de TV La Banda. El día de hoy voy a hablar de un tema que nos ha cambiado la manera de comunicarnos. El tema es acerca de las redes sociales. Aprovecho la oportunidad para indicarte que este contenido está dirigido a todos aquellos estudiantes, tanto desde el nivel básico como avanzado, que quiera aprender un poco más acerca del vocabulario, de los términos que utilizamos para las redes sociales. Sin más, comencemos. Las redes sociales. Vamos a ver qué son las redes sociales, los tipos que existen, sus beneficios, también algunas desventajas, términos de las redes sociales, los verbos que están relacionados con este tema, y finalmente vamos a leer algunas frases para practicar nuestra pronunciación. Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de actores y una o más relaciones de actividad entre ellos. Las redes sociales son comunidades formadas por diferentes usuarios y organizaciones que se relacionan entre sí en plataformas de Internet. En la red existen diferentes tipos de redes sociales. Cada una ofrece unos servicios concretos. Las redes sociales más utilizadas de cada tipo son. En primer lugar, tenemos a Facebook. Es la más famosa en la actualidad y supera los 2.000 millones de usuarios activos al web. En ella se pueden crear amigos y compartir contenido y formas de imágenes, videos o estados. WhatsApp. Mantiene en contacto a millones de usuarios repartidos por todo el mundo a través del móvil con mensajes instantáneos. La publicidad en esta plataforma está en auge. YouTube es la red de videos por excelencia. Las empresas la utilizan para introducir su publicidad, siendo también actores claves los youtubers. Instagram. Una de las redes más visuales y más utilizadas en la actualidad por los usuarios. En ella podemos compartir imágenes, historias que solo pueden verse durante 24 horas y también videos. Twitter. Está basada en el formato microblogging a través de mensajes cortos de hasta 150 caracteres. Es una red social muy utilizada para mantenerse informado o aprender acerca de ciertos temas. Twitter es otra red visual, donde se incluyen tableros de fotografías que son compartidos por los usuarios. LinkedIn. Es una red social para intercambiar ofertas laborales y hacer conexión con contactos profesionales. Y TikTok. Esta red social permite compartir videos cortos entre los usuarios. Twitter. ¿Cuáles son los beneficios de las redes sociales? En primer lugar, permiten el contacto entre las personas y funcionan como un medio para comunicarse e intercambiar información. Los individuos o personas no necesariamente se tienen que conocer antes de entrar en contacto a través de una red social, sino que pueden hacerlo a través de él. Y este es uno de los mayores beneficios de las comunidades virtuales. Hay redes sociales que permiten organizar a sus usuarios para colaborar y ayudar en alguna causa genética o solidaria. En relación a esto, las redes sociales sirven principalmente para poner en contacto de forma digital a diferentes personas o instituciones. Las redes sociales nos ofrecen oportunidades en laboral. Por ejemplo, si estás buscando empleo, puedes dirigirte al LinkedIn y seguramente allí podrás colocar en tu perfil, tu currículum, donde vas a exponer tus experiencias laborales y tu formación, entre otras cosas que podrías acotar para ser un buen candidato para un nuevo puesto laboral. También muchas veces ocupamos nuestro tiempo libre en las redes sociales. Por eso también nos sirve para ser parte de nuestro entretenimiento. Otras redes sociales se utilizan para compartir conocimientos y para las empresas está siendo una herramienta muy útil para hacer publicidad. Poder poner allí en las redes sociales los servicios que prestan a que se dedican y definitivamente hacer publicidad y definitivamente hacer publicidad. Dentro de su desventaja, tenemos que las redes sociales pueden hacernos adictos o causar adicción a ellas. También podríamos sufrir el riesgo de estafa porque hay muchos perfiles falsos que se prestan a que las personas puedan ser estafadas. Y también podríamos tener o ser vulnerables a exponer nuestra privacidad, ya que muchas veces hay personas que dentro de sus contenidos pueden colocar su sitio de trabajo o el colegio o el colegio de nuestros hijos o algunos datos que le permiten a personas que no tengan tan buenas intenciones conocer algún tipo de información personal. Entonces, por eso es que es importante tener una configuración de privacidad. Vamos a continuar con el vocabulario que tenemos en las redes sociales. El hashtag, que es este símbolo tipográfico, es usado para indicar palabras relevantes dentro de un determinado contexto y nos sirve para dedicar búsquedas de un contenido marcado con este símbolo. El chat es una conversación o charla a distancia en el momento basada en el envío de mensajes sexuales. Un comentario. Este tipo es usado en prácticamente todas las redes sociales para indicar un mensaje generalmente público, enviado por un usuario de forma direccionada para cualquier publicación. La comunidad indica un grupo de personas con intereses comunes que deciden unirse en el ambiente online para intercambiar informaciones o compartir experiencias. El emoji o los emojis, porque hoy en día contamos con una serie de bastantes emojis. Es una expresión japonesa para la representación por imagen en lugar de palabra. Usada en mensajes electrónicos y en páginas web. Popularmente se dio a conocer por Smiley, que era aquel emoji con rostro amarillo y una sonrisa. Pueden ser encontrados en prácticamente todos los sistemas operacionales para celular junto al teclado. Los seguidores son los usuarios que se inscriben en su red social con la intención de recibir sus principales actualizaciones. Un me gusta, también conocido como un like, es usado cuando el usuario le gusta o simpatiza con una publicación determinada. En Facebook es determinado por una mano cerrada con el pulgar hacia arriba. Mientras que en Instagram el símbolo que representa es un corazón. Vamos a continuar con los verbos que están relacionados a las redes sociales. En primer lugar tenemos el verbo compartir. El verbo enviar. Comentar. Guardar. Bloquear. Suscribir. Enviar. Y seguir. Vamos a leer estas frases para practicar. Sigues nuestra cuenta de la bamba en Facebook e Instagram. Si aún no lo has hecho, por favor. Si nuestro usuario es arroba la bamba de. Bloquearon el comentario por ser inapropiado. Guardé el post porque me pareció muy interesante. Guillermo se suscribió al canal de YouTube de TV La Bamba. Prepararon la receta que le compartí por ti. Y te envié un post que te ayudará con la pronunciación. Los seguidores comentaron su última publicación. Para finalizar, te doy las gracias por tu atención, espero que el día de hoy te haya gustado el contenido de esta presentación. Espero que si te gustó, te dejes tu like o tu me gusta o un corazón. Y por supuesto, si tienes alguna duda o alguna pregunta, escríbela abajo en los comentarios. Conmigo será, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.